Hola, hola. Bueno, buen día, bienvenidos a todos. Muchas gracias por la presencia. Gracias Bruno, gracias Ministro, Pablo, Fabián, Rafael, acá el subdelegado del Bolsón. Es un orgullo estar hoy en el Bolsón, una mañana cargada de actividades para el Ministerio. También tenemos en paralelo una reunión de directores de residencias de adultos mayores de la provincia, acá en el Bolsón, que es una capacitación importantísima para el Ministerio. Se está dando en el espacio de bosques. También llena de emoción hoy estar entregando esta partida de microemprendimientos, que es el esfuerzo de todos los rionegrinos, porque viene desde una ley que se forma con los aportes de cada uno de nosotros. Y esto lleva a poder desarrollar mucha más mano de obra y mucha más salida laboral. Estos microemprendimientos que hoy se entregan tienen diferentes rubros. Es la última partida del año, esperemos que después de estas vengan muchas más. Y celebramos siempre trabajar en conjunto con el municipio, como en cada espacio de la provincia. Esta es una acción más que demuestra la unidad y el trabajo en conjunto. Muchas gracias. 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 Gracias.